Esto es un party por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Que me reconoció, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe que le la estamos pasando